¡Afición Celeste! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Hoy revisaremos la información más importante de la máquina, así que pasemos con ello, pues el día de ayer el periodista y aficionado celeste, Javier Alacón, reveló en un live realizando en sus redes sociales que la máquina estaría buscando un central argentino de defensa y justicia, como el plan B tras carcer el fichaje de Bruno Méndez, además de indicar que el mismo Jaime Mordiales decomentó que ellos buscan un jugador joven, que pueda tener proyección en futuro, y no un jugador veterano, descartando la opción de Carlos Izquierdoz. De inmediato en redes sociales especuló que el defensor, el cual cuenta con estas características, es el central de defensa y justicia Adonis Frias. El jugador de 24 años también tendrá una oferta importante de Boca Juniors, según el diario Oled Argentina, esta oferta sería un obstáculo para que Cruz Azul pudiera fichar a Frias, pues el mismo jugador hace un tiempo indicó que ficharía sin pensarlo con el club sudamericano, y si Cruz Azul actualmente no posee un presupuesto alto, este factor podría ocasionar que este fichaje también se caiga. De momento deberíamos de esperar para saber más sobre ese interés de Cruz Azul por Frias, y si en realidad este jugador es el que busca Cruz Azul. En otras noticias, el columnista del diario Récord, el francotirador, reveló para ese medio que Cruz Azul, sí buscó un delantero ya experimentado en la Liga MX, indicando que Carlos González sí fue del interés de Cruz Azul. Citando sus palabras mencionó, Por cierto, para complementar, vale la pena concretar que Cruz Azul sí buscó un delantero en el mercado mexicano, a Charlie González de Tigres, estaba bajo la puja con Toluca, sin embargo, optaron al final por un cambio inusual, apostaron por la cantera, es decir, darle 9 a Santi Jiménez, para consolidarlo y buscar que se suba al Mundial. Para mí, una sabia decisión, que hace décadas no se veía en la máquina, y que da empujón al bebote para ir a Catar. Así se expresó, y es que el rendimiento de Santi Jiménez ha sido importante, al sumar 3 goles en 3 juegos oficiales, viéndose cada vez mejor en la titularidad, convirtiéndose en un dolor de cabeza para la defensa rival. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo, cracks, recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario.